¡Suscríbete al canal! Pues justamente lo que viene a ser el Cercano Oriente, específicamente vamos a debatir lo que viene a ser el Estado de Israel. Ahora, hay que señalar que en el Estado Oriente van a haber tres conjuntos o tres grupos, ¿no? Hay que señalar que en las últimas décadas, ¿no? La humanidad pues había asistido a una serie de cambios y de desarrollo en el progreso científico. También se había pues debido de ser testigo a una serie de conflictos que han estallado en diversas partes del mundo, ¿no? Ahora, a los problemas del extremo oriente asiático presentado por Corea y Vietnam se han sumado a los que han surgido en el Cercano Oriente y es el tema que vamos a debatir el día de hoy. Básicamente vamos a ver lo que viene a ser el Estado de Israel, ¿no? Esta semana veremos Israel, la siguiente semana veremos Egipto y en la siguiente semana estaremos entrando en el problema palestino, ¿no? Entonces vamos de alguna u otra forma cerrando este círculo para poder entender y comprender la situación de lo que sería pues o comprendería el Cercano Oriente. Ahora, en primera instancia hay que señalar que de lo que hablamos, ¿no? De lo que viene a ser el Estado Israel. El Estado Israel se ubica sobre la costa oriental del mar Mediterráneo, antiguamente pues el territorio formaba parte de Palestina, ¿no? En donde los israelistas van a tejer pues una larga historia que fueron obligados a dispersarse por el mundo, ¿no? Conocido como la diósfera, donde su territorio fue ocupado por diferentes invasores romanos, bizantinos y árabes a partir de 1920. En el territorio palestino pues pasó a ser mandato inglés hasta 1947 cuando la ONU, ¿no? Acordó la división de Palestina en dos estados, uno judío-israel, el otro árabe que se va a integrar posteriormente a Transjordania, igual caso que sucedió con Jerusalén, ¿no? Entonces de esa forma podemos hacer una síntesis, ¿no? De lo que es el Estado de Israel. Pero la gran pregunta que nosotros debemos hacernos es ¿cómo nace el Estado de Israel? Hay que tener en cuenta primero que el 14 de mayo de 1948 Israel va a proclamar su independencia, ¿no? Y hay que señalar que una vez declarado su independencia pasaron solamente pues 24 horas más tarde, donde los ejércitos del Egipto, Jordania, Siria y Líbano e Irak lo van a invadir forzando a Israel a defender la soberanía recién recobrada de su patria ancestral, que como les dije anteriormente pertenecía a Palestina. Entonces aquí vemos lo que viene a ser antiguamente todo esto era Palestina o formaba parte de Palestina, ¿no? Entonces a partir de su independencia Israel va a lograr tener pues cierta autonomía. Ahora, en lo que pasó a ser conocido pues como la Guerra de Independencia de Israel, donde las recién formadas y mal equipadas fuerzas de defensa de Israel rechazaron a los invasores en combates intermitentes que se prolongaron por unos 15 meses y cobraron más de 6.000 vidas. Ahora, hay que señalar que durante los primeros meses de 1949 se mantuvieron negociaciones directas bajo los auspicios de la ONU, que básicamente se encargaba pues de esta organización no de mantener un equilibrio y que no volviese a suscitarse pues un enfrentamiento o un conflicto entre diversos países. Ahora, entre Israel y cada uno de los países invasores, excepto Irak, que se negaba pues, había negado a negociar con Israel hasta la fecha, cuyos resultados fueron pues acuerdos de armisticio que reflejan la situación al término de los combates. Ahora, hay que señalar que la planicie costera de Galilea y todo de Nehueb quedaron bajo la soberanía de Israel, ¿no? Entonces vamos a ver que queda pues bajo esta soberanía de Israel, Judea y Samaria, ¿no? Donde pasaron pues al dominio jordano, donde la franja de Gaza quedó bajo la administración egipcia y la ciudad de Jerusalén quedó dividida controlando Jordania, la parte oriental, incluida la ciudad vieja e Israel, el sector occidental. Ahora, también hay que señalar que para la construcción del Estado, o cómo se va a dar la construcción del Estado de Israel. Terminada la guerra, Israel se va a centrar en la construcción del Estado porque habían pues luchado tanto y tan duramente, ¿no? La primera, la caneset, lo que significa parlamento, de 120 bancadas, va a empezar a sesionar después de las elecciones nacionales del 25 de enero de 1949, en las que va a participar cerca del 85% del electorado. En concreto hay que señalar que dos personas van a ser los que guiaron a Israel hacia la independencia y van a pasar a ser los líderes del país. Y estamos hablando en el caso de David Ben-Gurrion, ¿no? Presidente de la agencia judía que fue elegido como primer ministro y James Wisman, que va a ser el presidente de la organización sionista mundial, que va a ser designado como primer presidente de Israel. Es así que el 11 de mayo de 1949, Israel ocupó su lugar como 59, el número 59 miembro de las Naciones Unidas. Entonces, de esa forma se va dando la construcción de este nuevo Estado, ¿no? Entonces, hay que señalar que, antes de pasar a este punto, al siguiente punto, hay que señalar que el actual Estado de Israel, pues, básicamente, antiguamente este territorio formaba parte de Palestina, ¿no? Entonces, partamos desde ese punto, debido a que la región en la que los israelitas tejieron, pues, una larga historia matizada de guerras, de tradición y espíritu religioso, fueron, de alguna u otra forma, obligados a abandonar en diversas circunstancias su territorio de origen, donde los israelitas y judíos se van a dispersar por el mundo, mientras que la región era ocupada por diversos países invasores, como los que ya mencioné anteriormente, ¿no? Ahora, la primera dispersión o diósfera se va a efectuar en el año 70, en tiempos del emperador romano Tito, ¿no? Entonces, desde esa época y hasta el siglo actual, Palestina, pues, pasó a ser un mandato inglés. Es así que, a partir de mil, se va a tratar de apaciguar de alguna u otra forma esta situación y tratar de encauzar esta situación, que era, pues, inminentemente trágica. Ahora, hay que señalar que, de acuerdo con el concepto de la reunión de los exiliados, básicamente cuando, esta es la razón de serlas de Israel, donde las puertas del país se abrieron de par en par, otorgando a todo judío el derecho a establecerse en Israel y obtener la ciudadanía hasta llegada. Porque recordemos que lo tanto los judíos como los israelitas habían sido perseguidos durante la primera guerra, durante la segunda guerra mundial, sobre todo, ¿no? Entonces, había habido una dispersión de alguna u otra forma en ese sentido. Entonces, de alguna u otra forma, se va a promover lo que viene a ser la reincorporación de estos nuevos habitantes a su natal o a su ciudad natal. Entonces, a ese término, a esa situación, vamos a llamarlo, pues, como la reunión de los exiliados. Por ejemplo, un ejemplo concreto de esto es, por ejemplo, esta imagen, donde una mujer, pues, recién inmigrada, sentada en sus robles con sus niños, en la Plaza Mayor de Yehud. Hay que señalar que los primeros cuatro meses de independencia, alrededor de 50 mil inmigrantes, en su mayoría sobrevivientes, tanto del holocausto, van a arribar a Israel hacia fines de 1951 y habían llegado a 687 mil hombres, mujeres y niños, más de 300 mil de ellos refugiados en los países árabes, duplicándose así la población judía. Entonces, como lo señalaba, la población judía, pues, había huido prácticamente porque eran perseguidos por su ideología, ¿no? Posteriormente a esto, se va a dar, pues, lo que se conoce como la campaña de Sinaí en 1956. Hay que señalar que la campaña de Sinaí básicamente son los acuerdos de amnisticio que son de 1949, no solamente, pues, abrieron el camino hacia una paz permanente, sino que fueron constantemente violados. Es decir, la campaña de Sinaí básicamente es un tratado, una especie de reincorporación, ¿no? Que no van a ser respetados en su totalidad, debido a que en la violación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el 10 de septiembre de 1951, se va a impedir el paso por el canal de Suez de barcos en camino a Israel, o que habían zarpado de él, donde se va a intensificar el bloque del Estrecho de Irán, se van a multiplicar las incursiones terroristas a Israel desde los países árabes vecinos para cometer asesinatos y sabotaje, donde la península de Sinaí se va a convertir gradualmente en una enorme base militar egipcia, ¿no? Entonces, después de la firma, después de una alianza militar tripartita entre Egipto, Siria y Jordania, en octubre de 1956, la inminente amenaza a la existencia de Israel se va a intensificar. En el curso de una campaña, pues, de ocho días, las fuerzas de defensa de Israel tomaron la franja de Gaza y toda la península de Sinaí, deteniéndose a 16 kilómetros al este del canal de Suez. Entonces, en eso viene, pues, a ser lo que es la campaña de Sinaí. Posteriormente, se van a dar años de consolidación entre el 58 al 68. Hay que señalar que durante la segunda década de la existencia del país, las exportaciones se van a duplicar y el Producto Nacional Bruto va a aumentar en un 10% anual. Algunos productos previamente importados como lo que vendría a ser el papel, los neumáticos, las radios, los refrigeradores, va a ahora, pues, eran, pues, manufacturados en el país. Pero el más rápido crecimiento tuvo lugar en las recién creadas industrias de metales, maquinarias, químicos y electrónica, dado que el mercado interno para los alimentos cultivados en el país estaba alcanzando rápidamente el punto de saturación, donde el sector agrícola va a empezar a plantar una variedad de cultivos para la industria procesadora de alimentos, así como para la exportación de productos frescos, donde básicamente se va a construir un segundo puerto de aguas profundas en Asdod, en la costa mediterránea, adicional al existente en Haifa para ocuparse del gran volumen del comercio. Ahora, en Jerusalén se va a construir la sede permanentemente del Kéneset, ¿no? Y se van a edificar las instalaciones del Centro Médico de Hassan y la de la Universidad de Hebrea en nuevos sitios para reemplazar las sedes de ambas instituciones en el Monte Scopus, que debieron, pues, ser abandonadas durante la Segunda... durante la Guerra de la Independencia, también se creó, pues, el Museo de Israel con el objeto de reunir, conservar, estudiar y exhibir los tesoros artísticos y culturales del pueblo judío. Las relaciones exteriores se van a amplificar constantemente estrechándose los lazos con Estados Unidos, los países con la comunidad británica de las naciones, la mayoría de los estados de Europa Occidental practicaron prácticamente, pues, todos los países de Latinoamérica y África y algunos países de Asia, ¿no? Se van a, por ejemplo, emprender en amplios programas de cooperación, ¿no?, donde vamos a observar que en los que cientos de médicos, maestros, ingenieros y agrónomos, expertos en regadío y organizadores juveniles israelis compartieron sus conocimientos y experiencias con sus homólogos de otros países en su desarrollo. En 1965, Israel va a intercambiar embajadores con la República Federal de Alemania, un paso que había, pues, sido demorado debido a los amargos recuerdos del pueblo judío por los crímenes cometidos por el régimen nazi entre el 33 y el 45. Ahora, la normalización a partir de esta fecha de las relaciones entre ambos países va a tropezar en Israel con una brevemente oposición y va a suscitar amplias controversias. Y para, de alguna u otra forma, equiparar esta situación, se va a dar el oficio de Eichmann, ¿no? Eichmann es, Adolf Eichmann, era, pues, uno de los principales organizadores del programa de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, quien va a ser traído a Israel para ser sometido al oficio bajo la ley del castigo a nazis y a colaboradores de nazis en 1950. El oficio se va a llevar a cabo en abril de 1961, donde Eichmann fue hallado culpable de crímenes contra la humanidad y contra el pueblo judío y fue sentenciado a muerte. Su apelación ante el Tribunal Supremo va a ser rechazada y el 30 de mayo de 1962 fue ahorcado. Esta es la única ocasión en la que se ha cumplido una pena de muerte en Israel. Entonces, de esa forma se aplacaba de alguna u otra forma los años de lucha que habían sufrido esta parte de esta zona del cercano oriente. Hasta aquí, entonces, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a reencontrar en la siguiente semana hablando de ejemplos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!